Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño lo encadenó Que culpa tengo yo si otros amores, me arrancan de tus labios los traidores Que culpa tengo yo de amarte tanto, que fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida, en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida, te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve, hará que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve, será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora, la voz de un juramento nuestro a tuyo Se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios En un beso la vida, en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida, te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te dan la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Ya, 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 ya Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te dan la gana Total es tu vida Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a esconder si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te dan la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Y ahora es mi Y ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Y yo Y yo Estamos locos de amor Locos de amor Y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor, tú y yo estamos locos de amor, locos de amor, tú y yo estamos locos de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me ciegan de lejos Tus ojos verdes me atrapan Cuanto brillo y destello De tantos ojos que he visto Con los tuyos me quedo Y al tratar de decir lo mejor En tu ausencia no hay nada Un planeta sin agua Una noche sin luna Todo el aire que viste tu andar Engalará el espacio Yo te quiero despacio Y con toda mi vida Tus ojos verdes me matan Cada vez que los veo Me dicen cosas extrañas Y me ciegan de lejos Y al tratar de decir lo mejor En tu ausencia no hay nada Un planeta sin agua Un planeta sin agua Una noche sin luna Todo el aire que viste tu andar Engalará el espacio Yo te quiero despacio Y con toda mi vida Tus ojos verdes me matan Cada vez que los veo Me dicen cosas extrañas Y me ciegan de lejos Te quiero despacio Te quiero despacio Dame tan solo un momento más, y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar, ya no quiere volver a latir. Quédeme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso digo. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. 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 Volverá a ti, y eso es amor. Volverá a ti, y eso es amor. Matan las ganas, déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. No sé que te olvides, de amores pasados, y sientas conmigo, que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber, que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder, déjame poder, hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño. No sé que te olvides, de amores pasados, y sientas conmigo, que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar. Todo empezó cuando aquella tarde te vi llegar, fue como un susto, traté de acercarme, no pude ni hablar. Por eso desde entonces, cuando te veo pasar, mi corazón se agita, a punto de estar ya, mi mente se confunde, cada día un poco más. Te siento, que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí. Llego te escondes, y no correspondes, a mi amor por ti. Por eso desde entonces, cuando te veo pasar, mi corazón se agita, a punto de estar ya, mi mente se confunde, cada día un poco más. Te siento, que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Te siento, que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Porque ya varias veces vi, que ya varias veces vi, que ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Te siento, que ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Te siento, que nos vamos a enamorar, porque ya varias veces vi, que bajabas los ojos por mí. Que por qué te quiero, porque aún yo siento, ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Que a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia, de por qué te quiero. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón, inventas un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Que por qué te quiero, son cuantos motivos, fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo supiste, dominar tu miedo, conmigo supiste, dominar tu miedo, y con mi ternura pude demostrarte, el por qué te quiero, el por qué te quiero. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón, inventas un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, es porque te quiero, culpable es tu corazón, inventas un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Esa noche de locura, me entregaste. Tu ternura, me entregaste. Y después, yo sé que nunca, se te olvidó. Que sabes, que sabes, tú fuiste mía, que esa vez, tú fuiste mía, y en la entrega, me decías, que ese fue tu primer beso, y te lo di yo. Hoy que estás, hoy que estás, dime, 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 en quién piensas, pero por favor, no mientas, di que tú. Di que tú, con mi amor te hice señora Di que tú, aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño Di que tú, nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Sigo siendo el que te adora Y tú siempre, la señora Que a escondidas me desea Porque soy tu error Además, piense que cuando Otro te ves en la boca Aunque es una idea loca Sientes mi sabor Hoy que estás en otros brazos Dime, dime en quién piensas Pero por favor, no mientas Di que tú, di que tú, con mi amor te hice señora Di que tú, aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño Di que tú, nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Y tú, nunca olvidas en tus sueños Y tú, nunca olvidas en tus sueños Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Yo que todo entregué Ese amor que no fue Lo más que olvides ahora Te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez En mi poema otra vez Es que juntos pasamos Hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños Que juntos tejimos Hasta enloquecer Aquí estás otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En todas partes que miro Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho a las noches Que juntos pasamos Hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños Y que juntos tejimos Hasta amanecer Y que le has hecho a los sueños Que juntos tejimos Hasta apanecer Y que le has hecho a las noches Y que juntos pasamos Hasta a lo que sé Y que le has hecho a los sueños Y que juntos tejimos Hasta a lo que sé Y que le has hecho a las noches Y que juntos pasamos Hasta a lo que sé Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré Que la duda ocupe en tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Hoy te vas tu mañana Me iré y yo Seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe en tu lugar Seré un buen perdero El mundo no cambiará El mundo no cambiará El mundo no cambiará El mundo no cambiará El tiempo no pasa sin mí Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que pudra Lo que siento por ti Lo que siento por ti No hay cielo que pudra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Quien tuvo la manera de vivir No sé Y no importa ya No hay cielo que pudra Lo que siento por ti Mi palabra es para decir Mi palabra es para decir El tiempo que nos queda por vivir No pasará No hay cielo que pudra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No hay cielo que pudra No hay cielo que pudra Lo que siento por ti No hay palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que pudra Lo siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprezo, tal vez no sirva de nada. El darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tasas de ti, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú, da igual si tengo toda la... Solo importas tú. Si en tu lugar te he puesto a otra, era solo parte de este juego. Mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niegué. Mis aires de importante. Y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tasas de ti, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Solo importas tú. Tú, da igual si tengo todo la... Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos contos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos lo dio silencio y nos miramos fijamente, uno al otro. Tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, nuestras lágrimas están de más. Y si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, baby. Y yo, seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, baby. Hoy te vas tu mañana, baby. Y yo, seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Seré un buen perdedor. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Gracias.